Finalmente se desarrolló la marcha por el Día del Orgullo este pasado sábado, 1 de julio. Tanto en Quito como en Guayaquil no pasó de la polémica, no teníamos por qué haber llegado a alimentar tanto la polémica. Creo que es un momento oportuno, necesario para recordarnos que hay que ser absolutamente tolerantes, respetuosos. Y reivindicar los derechos que tenemos todos los seres humanos indistintamente de lo que seamos o de lo que queramos ser. Así que en buena hora, acá en el caso de Quito, la marcha por el Día del Orgullo contó con la presencia de las principales autoridades locales. Además de eso le pone un toque distinto, le da esa legitimidad que necesitan estos espacios. Estuvo el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, estuvo la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, presentes acompañando estas causas. Y como les digo, creo que la presencia de las autoridades también le da un ingrediente adicional. Porque que sean este tipo de autoridades quienes estén también de alguna forma acompañando este tipo de causas, hace que estas cobren más fuerza de la que ya tienen o de la que necesitan también. Así que en buena hora, en buena hora de que se desarrollaron estas movilizaciones, estas manifestaciones, marchas, llámenlo ustedes como quieran, de manera pacífica y con el colorido que suelen tener además. Son momentos de fiesta también, de reivindicación de derechos y de fiesta, por supuesto. Bien, quienes también andaban de fiesta, como decía el profe, eran los ministros con el presidente en Galápagos. Ya vamos a conversar sobre eso más adelante. Pero antes, a nosotros como claro, entiendo que las autoridades del gobierno y algunas otras personalidades de este país, no les interesa o no les gusta venir a este espacio a conversar, nos toca echar mano de las entrevistas que sí brindan en otros espacios, donde son bastante complacientes y a veces hasta bastante aduladores con respecto de los funcionarios del gobierno. Bueno, hace rato, por ejemplo, que Henry Cucalón, desde antes de aceptar el ministerio, ya no venía. Y bueno, una vez que aceptó el ministerio de gobierno, no vino nunca. Lo cual es realmente lamentable porque yo sigo expresándole el respeto que le he tenido siempre desde que lo conocí en su rol de legislador. Pero como ministro acá no ha venido nunca y nos toca echar mano de las entrevistas que el ministro sí acepta en otros espacios. Entonces, la semana anterior estuvo el ministro Cucalón invitado al espacio de Carlos Vera y se refirió entre algunas cosas a su relación con Nebot y a la denuncia que se conociera desde antes del decreto este de muerte cruzada, cuando mucho se especulaba con respecto de la supuesta compra de conciencias o compra de asambleístas para lograr que no se censure en el juicio político al presidente Lazo. Finalmente, les importó un comino el tema de la votación, la compra de conciencias y más. Y lo que hicieron fue al final decretar la muerte cruzada y ponerle fin a su gobierno antes de que llegue a completar los cuatro años de periodo. Entonces, yo quiero compartir con ustedes, porque seguramente muchos no lo habrán visto. Yo cuando lo vi, créanme que casi me caigo de la silla, porque Cucalón se estaba refiriendo no a un militante o a un dirigente cualquiera del Partido Socialistiano, se estaba refiriendo a Jaime Nebot. Entonces, empecemos por el primer video en el que comparten un extracto de Nebot y la respuesta de Cucalón con respecto de las denuncias de compra de conciencias. Votamos del partido a cuatro legisladores que se vendieron porque el gobierno los compró. Vamos de atrás para adelante, lo último. El gobierno compró cuatro legisladores, ¿cómo explicar el cambio de posición de los cuatro si no fue por compra? Pero, ¿a qué se le puede ocurrir que el gobierno y en Enrico Calón compra asambleístas? Asambleístas, a ellos, pues no. Deben tener una experiencia enorme en el retorno a la democracia en este tipo de cuestiones. A mí, ellos, no me van a dar lecciones en este tipo de cosas. Esos asambleístas manifestaron problemas internos por los cuales alguien se puede ir, alguien se puede separar. Problema de ellos. De ahí a decir que los problemas internos, que mañana voten de Estados Unidos, es decir, con la soltura con que nos dijo, comprar, es decir, un acto de corrupción, decir, gobierno se cuidan porque no dicen el nombre. Ya quiero que digan, pues, mi nombre. Vamos a ver, aclarar que es corrupción en la política. Bien, esa es la respuesta de nada más y nada menos que quien fuera en su momento uno de los delfines que tenía el Partido Social Cristiano y principalmente Nebot, que después de la muerte de Febrez Cordero se convirtió en el líder máximo del Partido Social Cristiano. Le está diciendo a Cucalón, a Nebot, que debe tener experiencia enorme en compra de asambleístas desde el regreso a la democracia. ¿Qué cosas más sabrá, Cucalón, de lo que han hecho los social cristianos históricamente, que hoy, de forma pública, le menciona y le lanza este tipo de dardos como respuestas a Nebot? Él habla de problemas internos que habrían tenido en el Partido Social Cristiano, pero ¿qué coincidencia que estos problemas internos del PSC empiecen a generar fisuras, fracturas, separaciones, divergencias, diferencias, alejamientos, etc., 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 justo en el momento en el que se estaba desarrollando el juicio político en contra del presidente Lazo? A mí, por lo menos, eso me daba de forma increíble la atención. ¿Cuáles eran los problemas internos? Y claro, entiendo la indignación del ministro de gobierno cuando el abogado Nebot habla de la compra de conciencias o la compra de asambleístas de una forma tan firme, debe ser porque sabía o sabe muchas cosas más, Nebot, que para evitar respuestas tan enérgicas como la que le ha dado Cucalón o sea, también, ¿qué tipo de pruebas, por ejemplo, podemos pedirle a Nebot o al Partido Social Cristiano para que nos digan sí, sí, en efecto, el gobierno intentó comprar las conciencias de los cuatro o cinco legisladores que finalmente se fueron de nuestras filas, pero tiene que haber ahí algún tipo de conversación, chats, correos, no sé, llamadas, alguna cosa por el estilo. Pero si Nebot se avienta en un medio de comunicación a hacer una afirmación como esta, conociéndole a Nebot, me parece que no creo que lo haga sin tener certezas de lo que está diciendo, sinceramente. Ahora, en el caso del ministro de gobierno, él tiene en este momento que asumir el rol de funcionario del gobierno de Lazo y tiene que defender hasta el último día en que permanezca en el cargo lo que hicieron, tiene que defender hasta el final. Y le escuchaba, en la entrevista completa, decir que él se va a quedar hasta el último día del gobierno de Guillermo Lazo y que, de paso, él no había dejado de soñar con ser presidente de Ecuador, decía Cucalón en esta entrevista con Carlos Vera. Carlos Vera, también, que fue uno de los más acérrimos defensores y seguidores de Jaime Nebot, dijo algo más adelante que quiero compartir con ustedes en su conversa con Cucalón. ¿Tenemos listo el otro video? Un rato la estabilidad democrática lo exigiera. ¿Usted conversaría con Jaime Nebot? Por supuesto, sin duda alguna. Pero sin duda alguna. ¿Cómo hubiera querido que fuera la realidad? Pero la realidad superó todo tipo de expectativas a personas que les prohíben hasta hablar, ¿no? No sé si tú sabes esa anécdota, ¿no? La vi cerca. Vamos ahora con Juan Carlos. Ya no acordar. Hablar. Les prohibieron un derecho humano. Expresar. Hablar. Sí, ya. Esta parte, a mí créanme que me sorprende más que la anterior, porque hasta el periodo legislativo anterior, es decir, 2017, 2021, mayo, mayo, Henry Cucalón fue legislador de la bancada socio-cristiana. Y él, de pronto, toma una postura totalmente diferente y alejada de las tesis del partido en el que militó durante muchísimo tiempo. Y las razones serán de él, serán suyas, no sé, capaz, y en la prelación de sus sueños está ser presidente y la otra ser ministro de gobierno. Capaz soñaba mucho con ser presidente, perdón, ministro de gobierno y se le presentó esta oportunidad con Lazo y Cucalón finalmente la aceptó. Hay que recordar un episodio también de estos últimos años y es el hecho de que a Cucalón Lazo le ofreció ser gobernador del Guayas a inicios del mandato y Cucalón no lo aceptó. Creo que ahí, me parece, Cucalón todavía estaba enfilado en el PSC. Y ahí el único social-cristiano que finalmente termina aceptando cargo es Pascual del Chopo, que había sido presidente eterno del partido, y se fue de embajador a Qatar, no sé a dónde. Pero después Cucalón toma la decisión de aceptar la invitación de Lazo, de ser parte del gobierno, de ir al ministerio, en un momento clave, cuando el gobierno venía de perder la consulta popular y necesitaban un refrescamiento en el manejo político porque, obvio, el haber perdido la consulta significó un revés muy importante para el gobierno, porque esa consulta de febrero pasado era casi como un plebiscito, como lo dijo en este espacio Ramiro Aguilar, casi casi se convirtió en una suerte de revocatoria del mandato plebiscitaria. Era un plebiscito para ver si es que la gente todavía aprobaba o no la gestión de Lazo y finalmente el votante en este país le dijo al gobierno que no, indistintamente de los temas que se estaban tratando, los relacionados con la seguridad, los relacionados con el tema del Congreso, el Consejo de Participación. Al presidente Lazo y a su gobierno los ciudadanos en este país le dijeron que no, porque además montaron una campaña, ustedes recordarán bastante bien, una campaña grosera, agresiva, diciendo a quienes íbamos a votar no, que éramos casi casi con pinches del narcotráfico y del terrorismo. Entonces en ese momento necesitaban un recambio, no le fue bien, terminó siendo un fracaso lo de Francisco Jiménez del frente del gobierno y en ese momento jugándose el todo por todo con la consulta y lo incluyen a Cucalón, una figura bastante potente, del partido político con el cual además pactaron para llegar a la presidencia de la república y hoy fíjense cómo terminan sacándose los cueros al sol y con Cucalón que sale de las filas social cristianas diciéndose de todo entre Nebot y el gobierno. Y este extracto último que acabamos de ver, que a mí me llama mucho la atención porque Vera arranca preguntándole si él se sentaría a conversar y Cucalón le dice sí, yo sí me sentaría a conversar pero la realidad ha superado a la ficción, le dijo, o superó las expectativas, etc. Porque dice que a los sociocristianos prácticamente les quitaron el derecho a hablar, derecho humano a hablar. Lo que está diciendo Cucalón es que Nebot prácticamente a sus asambleístas les prohibió que opinen, les prohibió que hagan uso de su libertad de expresión, de su libertad de opinión. Incluso creería yo que lo que están pretendiendo decir es que el abogado Nebot les estaba prohibiendo pensar a sus asambleístas. Que además del pensamiento uno lo expresa a través de la palabra, de la opinión. Pero lo que están diciéndonos entre Henry Cucalón y Carlos Vera es que Nebot les mandó a callarse a sus asambleístas. Y Carlos Vera le dice, la vi cerca. Y esto es muy gracioso, ¿saben por qué? Porque tanto Cucalón como Nebot son personajes que en su momento, cada uno, fue muy cerca. O sea, obvio, hoy ya no lo es más, ¿no? Pero Cucalón fue muy cercano a Nebot. Muy, muy cercano a Nebot. Tanto que antes de ser asambleísta, entiendo Cucalón, fue, no sé si secretario particular o funcionario, pero muy, 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 muy cercano a Nebot en la alcaldía. Y Vera siempre ha estado coqueteando con el poder local en Guayaquil. Principalmente con Jaime Nebot, que es el que maneja los hilos de la política, o manejaba los hilos de la política en Guayaquil, pero principalmente el Partido Social Cristiano. Entonces, que estos dos personajes, que lo conocen además muy bien a Nebot, y que conocen muy bien el manejo del Partido Social Cristiano, digan lo que dijeron, creo que también a nosotros que estamos en la otra orilla, o que no compaginamos, no coincidimos con las formas en las que han hecho política ellos históricamente, y más ahora nos sentemos a analizar sus actitudes. ¿Por qué lo denuncian ahora? Primero, digamos, plantearía esa inquietud. ¿Por qué salen a decir que Nebot es casi una suerte de tirano dentro del Partido Social Cristiano que les prohíbe a sus asambleístas siquiera hablar y hasta pensar? ¿Por qué lo dicen ahora? Y no son este tipo de personajes los que se le han pasado, no sé, 15 años, 16, desde que apareció en la política Correa, diciendo que Correa es un tipo autoritario, diciendo que los militantes de la Revolución Ciudadana son todos borregos, que además hoy se lo han tomado con mucho humor, y con base en ese humor están llevando adelante la campaña electoral en estas elecciones anticipadas o express que viviremos el 20 de agosto, usando la figura del borreguito. Pero dentro de esa organización política, la de los borregos, como ellos despectivamente les llaman, hay feministas que están a favor del aborto, y hay otras mujeres u hombres también que no están de acuerdo con esas tesis. Hay gente que está a favor de la explotación de recursos naturales, otros que no. Y es una organización política en la que se debate y se discute todos los días. Y es a la organización política que todo el mundo, desde los que simpatizan hasta los que les detestan, les están exigiendo cuentas todos los días, sobre cuál es la postura de la Revolución Ciudadana sobre tal tema ambiental. Cuál es la postura de la Revolución Ciudadana con respecto de los derechos. Cuál es la postura de la Revolución Ciudadana con respecto de la inversión. O sea que todo queremos fiscalizar y auditar a una sola organización política a la que dicen que estaba gobernada o administrada por un tirano que no les dejaba ni siquiera opinar a sus militantes. Bueno, ahora nos damos cuenta de que en realidad eso estaba pasando y pasa todavía en el Partido Social Cristiano. Por eso es que a mí me llamó mucho la atención este extracto de Cucalón diciéndole a Vera de que había legisladores del PCC a los que les tenían prohibido hablar. ¿Ustedes han escuchado de alguna organización política, cual fuere, RC, Pachacuti, IDELA, que sea, da igual, en donde el máximo líder les prohíba hablar a sus representantes locales o sus, no sé, asambleístas, prefectos, prefectas, alcaldes, alcaldesas, lo que sea? Esto es de locos, ¿no? Pero para ellos es normal. Pero ahora, ahora, ahora que se han declarado la guerra entre Lazo y Nebot, ahora que Nebot está también atravesando un momento muy crítico de su vida política que ha perdido la alcaldía de Guayaquil, que ha perdido la prefectura del Guayas, que se quedó sin sus 14, 15, 13, no sé ya ni cuántos terminó teniendo el Partido Social Cristiano, asambleístas, resulta que el gobierno termina casi como para hablar en términos de estos deportes que andan de moda, ¿no? Como la UFC, pero termina pateándole en el piso a Nebot y revelando cosas que probablemente ustedes o yo podíamos especular que pasaban en el Partido Social Cristiano, pero con la certeza de que lo digan gente que los conoce desde adentro, es impresionante. Y que ellos además hayan sido los que se la han pasado durante todos estos 15 años dando lecciones a otros de cómo hacer política, de cómo funciona la democracia, pero si la democracia interna en sus partidos se ha manejado de esta manera, con líderes que les mandan a callar a sus asambleístas, y con periodistas que veían que les mandaban a callar y que también, sin necesidad de que les den la orden a ellos, también se callaban. Y no criticaban, no cuestionaban, eso sí no cuestionan nada, ahí sí se callan, ahí sí es mejor terminar haciéndose los locos que enemistarme con Nebot, que es a la larga casi casi que mi máximo líder y ya está mi jefe, entonces mejor me callo. Pero ahí tienen ustedes, ¿no? Cómo ahora y después de todos estos conflictos que se han desatado entre Nebot y Lazo, entre el PSC y el gobierno, se han empezado a cantar las verdades y a decirse las verdades, incluso públicamente, ¿no? Es como un triste final, tanto para el gobierno como para el Partido Social Cristiano, que hoy, fíjense, termina poniendo de candidato a alguien que ni siquiera está dentro de sus filas y que hace dos años atrás le hacía barras y porras a Guillermo Lazo, me refiero a Tópic, que hoy es el candidato que también se suma a esta tendencia de negarse a la realidad y decir, no, yo no soy político, yo no hago política, pero desde hace tiempo viene diciendo qué bueno que ganó un candidato de derechas, qué bueno que la derecha va a asumir el poder, qué bueno que Guillermo Lazo ganó la presidencia, y ahí fue parte también de esta realidad que estamos viviendo ahora los ecuatorianos, ¿no? Y claro, también esto tiene mucho que ver con cómo desde la opinión pública se va tratando de moldear la realidad para engañar y mentir a la gente. Entonces, hoy que por ejemplo el Partido Social Cristiano ha perdido sus bastiones principales, Guayas y Guayaquil, ¿saben a quién le responsabilizan y por qué le responsabilizan de ese fracaso electoral? Lejos de ver todo lo que pasó y lo que hubo alrededor de una administración que estaba muy cuestionada como la de la señora Cintia Viteri por haber metido a su esposo a manejar negocios, a sus hermanas, hermanos, a sus familiares, por haber sacado a toda la gente que venía trabajando con Nebot, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pretenden responsabilizarle de la derrota de las seccionales del 5 de febrero a Nebot, sectores de la prensa de este país, por supuestamente haber pactado con el correísmo durante el juicio político? A eso han llegado, a justificar la derrota electoral de Nebot por haber supuestamente pactado con la Revolución Ciudadana durante el juicio político en contra de Guillermo Lazo. Pero no dicen absolutamente nada del pacto de 2021 cuando Jaime Nebot le ayudó a Guillermo Lazo a llegar al poder y por efecto de aquello el país está viviendo actualmente la realidad que vive. Una realidad que como pasó durante este fin de semana y como pasó el anterior, ustedes recordarán bien cómo empezamos el comentario el lunes pasado hablando de muertes, hablando de masacres en Manaví, en Guayas, en Esmeraldas, etcétera, etcétera. Bueno, ahora otra vez hubo una masacre en un billar en la provincia de Los Ríos y hubo otra matanza en la provincia de Guayas que dejó al menos cinco personas sin vida. y en medio de todo esto de este desastre de este desangre que vive el país policías que siguen empujando patrulleros a pesar de que hace algunos días atrás vendieron como un gran titular el hecho de que llegaban no sé cuántos miles de municiones para la policía nacional hoy otra vez estas imágenes como las que ustedes están viendo ahora mismo en pantallas se convierten en pan de todos los días. patrulleros que se empujan en Guayas patrulleros que se empujan en Porto Viejo como este video y mientras los policías a los que le siguen vendiendo humo con la compra de las supuestas municiones y la entrega simbólica de dichas municiones porque tampoco es que las han entregado como tal vuelvo al editorial del profe en medio del desangre del país en medio de estas imágenes en donde vemos a policías tener que empujar patrulleros en medio de la escasez que viven las islas Galápagos resulta que el presidente Lazo sus ministros y el embajador de los Estados Unidos del señor Fitzpatrick aprovecharon para ir a pasearse en un crucero en las islas Galápagos ¿no? el pasado viernes 30 de junio el presidente de la república llegó a las islas en donde acompañado de ministros y del embajador Michael Fitzpatrick habrían aprovechado su visita para turistear y hacerse fotos la foto de paso es fantástica ¿no? porque todos están muy elegantes engafados disfrutando de las islas Galápagos mientras la realidad del país es esta ¿no? la de las masacres en los billares de Babaoyo la de las masacres en las calles de Guayaquil en las casas de Esmeraldas en los puertos mientras los policías tienen que seguir empujando patrulleros mientras los ecuatorianos tenemos que salir rezando de nuestras casas para poder volver con vida y que nuestros familiares también regresen con vida bueno los señoritos andan paseándose en cruceros en Galápagos gracias